Fanáticos nos trajo a Estados Unidos, a Orlando, se dice la ciudad de la gran diversión. Y lo será seguramente, pero futbolísticamente, en lo que se viene. Del 3 al 26 de junio será una de las 10 sedes de la Copa América del Centenario. Y en ella estará un cabeza de serie, Brasil. Estamos en el complejo de entrenamiento de la ciudad y del club de la ciudad, que además está muy ligado a Brasil, porque la gran figura de este equipo es Kaka. ¿Cómo estás hoy acá, en Estados Unidos, en tu nivel? Muy bien, muy bien. Bien físicamente, el año pasado también sin lesiones, sin problemas físicos, jugando todos los partidos, aprendiendo mucho con este fútbol, en un nivel de maturidad, de experiencia, que me hace hacer mejores decisiones en el campo. Entonces, hoy disfruto del fútbol de una manera distinta. Copa América del Centenario, acá en Estados Unidos. ¿Empieza a vivirse ya? ¿Se siente el clima o todavía no? Todavía no. Se siente poco, más por las entrevistas, y eso es lo que puede pasar, y todo eso. Pero yo creo que cuando empiece el campeonato también, ahora en marzo, vamos a empezar a sentir un poquito más. Cuando vuelven las selecciones a jugar, ahí vamos a sentir un poquito más. Uno piensa que por todo lo que es Estados Unidos, lo que vos me contás de la MLS, vamos a tener en junio una Copa América muy bien organizada, muy bien armada. Muy bien organizada. Y con mucha gente, me parece, también, ¿no? En la tribuna. Sí, sí. Yo creo que va a ser una Copa América muy especial. Aquí, para los Estados Unidos, para el crecimiento del fútbol, aquí en Orlando especial también, porque el Brasil se queda aquí, va a jugar aquí. Entonces, yo creo que esta Copa América va a ayudar mucho al fútbol. Va a ser muy bien organizada. La afición va a estar presente. De los tres que estaban en la final del Balón de Oro, dos van a estar presentes. Entonces, Messi y Neymar van a estar aquí. Yo creo que esto va a ayudar mucho al fútbol en Estados Unidos. ¿Te imaginas jugándola vos? Sí, me gustaría mucho. Me gustaría mucho seguir con la selección este año. Tenemos una primera convocación ahora en marzo para las eliminatorias y luego esta Copa América Centenario, a ver lo que va a pasar. Pero voy a seguir luchando para estar ahí presente.